Si quieres tener mejores oportunidades para conseguir un proyecto o un contrato con una empresa más grande, necesitas demostrar que pueden confiar en ti, demostrar tus habilidades y garantizar el cumplimiento. Y para esto necesitas homologar a tu empresa. Si no sabes cómo homologarla o quizás lo has intentado anteriormente y te han rechazado, debes comunicarte con Odelpe Consulting. Te ayudamos de principio a fin, te guiamos en cada paso, te asesoramos en todo lo que se debe implementar hasta conseguir con éxito tu certificado de homologación. Hoy en día hay muchas estafas, incumplimiento de contrato, las empresas ya no confían en cualquiera. Para no ser un proveedor más, homologa tu empresa. Comunícate con Odelpe Consulting y pide una cotización escribiéndonos por WhatsApp.